Madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se tomaron las calles de la ciudad de Cartagena en acción de protestas para exigir al gobierno mejores condiciones laborales, además de la integración de madres y padres comunitarios a una nómina que les permita tener garantía. Tenemos un paro indefinido desde el 6 hasta que nos solucionen la situación desde el nivel nacional. Al distrito, ¿qué le exigimos? Que nos cumpla el acuerdo del impuesto periodial a las madres comunitarias, porque de resorte nacional lo están gestionando desde allá de Bogotá, que es que nos contrate directamente el ICBF para que se acabe la corrupción en cuanto a los contratos laborales que ICBF tiene con operadores que se van con el sueldo de las madres comunitarias y las prestaciones de las compañeras. Asimismo, denunciaron otras irregularidades que se vienen presentando por parte de los operadores, los cuales le deben a sus compañeras la seguridad social y prestaciones. Al igual que existen demoras en la entrega de la dotación que les deben desde hace más de siete años. La minuta. Hoy en día la minuta que da Bienestar Familiar en el presupuesto es de 5.100 pesos. Sabemos que la canasta familiar está altísima y nosotros exigimos que se le haga un aumento gradual a la inflación de la canasta familiar a la minuta de nuestros niños para que se les puedan atender los tres momentos que se les da, que es desayuno, almuerzo y refrigerio en la tarde. Con 5.100 pesos ni la directora Baracaldo, la directora nacional, come con 5.000 pesos ni siquiera un desayuno. Nos tomamos con casa porque el paro que nosotros tenemos es contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque nosotros estamos exigiendo una contratación directa, que se acabe la terciarización laboral porque estamos en el gobierno del cambio y queremos ser contratadas directas por el instituto y que el instituto quede sentado en el gobierno nacional en el plan de desarrollo el bono del 95% a las madres comunitarias mayores como el caso de la compañera que ya vayan a descansar a su casa. Es triste y doloroso para nosotros que hay compañeras que han muerto esperando una pensión, hay compañeras que no han podido morir dignamente, han muerto enfermas trabajando con la niña de Colombia. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reestructuración que viene para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está en cabeza de Concepción Baracaldo.